¿Qué clase de amor quieres para ti? Bueno, sí, yo sé que ella tiene un coeficiente intelectual muy alto y todo eso. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros, con este liceo? Profesora, cuando Alejandra salió de Barquisimeto, yo personalmente y su tío, hicimos todo lo posible para que Alejandra se quedara en este liceo. Sigo sin entender. Nada le conviene más a este liceo que ese genio salga de aquí. ¿Por eso la protege tanto? ¿Para que se gradúe aquí con nosotros en este liceo? Claro, profesora. ¿Usted sabe el renombre que adquiriría nuestro liceo si ese genio sale de aquí directamente para una universidad de genios en Estados Unidos? Y dígame una cosa, ¿y Alejandra sabe de todos estos planes que ustedes están haciendo con ella? No, 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 no sabe. Solamente lo sabe la familia y yo porque la universidad nos pidió total discusión y que no le diéramos nada a la muchacha hasta que, bueno, hasta que fuera conveniente. Alejandra es un ser privilegiado. Alejandra es la única persona entre mil que tiene ese lón. Por eso es que todos nosotros, el liceo y todo, somos afortunados. ¿Cuándo la vienen a buscar? No lo sé. Quizá dentro de poco. Por eso le pido, profesora, que mantenga este secreto y que haga lo que haga Alejandra, la cuide y no la abandone. Qué suerte tengo. Saber un secreto de ese calibre es perfecto para mí. Esa Alejandra entra muy bien en mis planes. Mire, chama, ¿qué te crees tú para venir a mi casa y besarme, ah? ¿Quién te dijo a ti que cuando uno ama tiene que pedir permiso? Ah, no, vale, pero este es el colmo. Ahora yo me tengo que calar tu cursilería, ¿no? Ah, ¿mi cursilería? ¿Y acaso esto es una cursilería? ¿Ah? ¿O me vas a decir, Diego, que esta canción tú no la escribiste para mí? No, chama, demasiada letra para ti. ¿Qué tienes en esa cabecita de nerda, ah? Letras y fórmulas. Porque te recuerdo que tú de sentimientos y del amor no sabes nada. ¿Qué hace esta tipa aquí? No sé, mi amor. ¿Será que se equivocó? Porque su puerta es aquella. Mira, esta niña, este es mi territorio. ¿Sabes mi pilli bellísimo, espectacular? Vine a buscarte para celebrar nuestra reconfiguración. ¿En serio? Sí. Qué rico, Ale. Vamos, nos vamos. ¿Qué? Mira, nerda, cuando salgas, cierra la puerta, ¿sí? ¿Por qué tienes que trabajar allí? Yo soy muy respetuosa. ¿Pero mi vida no la respetas? No te digo yo. Si te ignoro, entonces ¿por qué te ignoro? Si no es que te trato mal, que no te atiendo. Eso, si tiene que ver con Félix, ignórame todo lo que quieras, mamá. ¿Y cuándo yo te he hecho quedar mal? Mamá, mira, yo sé que tú necesitas la plata. Pero ¿por qué tienes que trabajar en casa de Félix? Yo te prometo que yo voy a mi trabajo y me regreso. Y bueno, no me meto entre Félix y tú. ¿Esta es la universidad a la que se van a llevar a la chama? Guau, parece un hotel cinco estrellas. Veamos, programas de beca. Perro. ¿Esta es la beca mensual? Con eso viví en tres familias. Definitivamente Alejandra es mi pasaporte a Estados Unidos. Así que a sacarle provecho a esta cara. Porque si yo me levanto de esa chama, mi futuro está asegurado. Y el tumbado del año es para Sebastián. Sigan, sigan, pana. Yo los agarro en la salida. Agarrón fue el que le dio el nerdo a la de Cire. Eso sí fue un agarrón. ¿Y qué la tenías comiendo cotufo en la boquita? Papá, yo no sé el trabajo. Yo no la tengo aquí porque no me dio la gana de carrer el labio a esas evas. Me dio fastidio. Sí, 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 claro. Papá, entiendan algo. Cuando Sebastián habla, las tipas, cara. Yo les apuesto que le mando un mensaje a Carla. Y no termino de darle así. Cuando Sebastián ya está tocando la puerta. ¿Ah, sí? Bueno, dale, pues te quiero ir. ¿Qué? Que le manden el mensaje por ver si es verdad. Ah, es que ustedes piensan que es muero. Se lo voy a demostrar, vieja. Ay, no, no. Ay, Dios. Es Sebastián que quiere que nos veamos ya en el liceo. ¿Qué le pasa a Sebas? Eso, ¿qué le pasa? Y a ver, ¿y tú vas a ir? No, estás como loca. O sea, primero Sebastián me cae a patadas y luego me manda mensajitos. Yo no pienso caer en el juego de él. O sea, ¿qué le pasa? Yo no soy ninguna loquita, chama. Yo me sé dar mi puesto. Baby, baby, ya va. Prometeme que mañana no me vas a patear. Sí, te lo prometo. ¿Es en serio, Sebastián? Ah, pues, tú lo ensayo, sí, sí. Mira, pero yo quiero ser tu novia. Ay, qué bello, somos novios. Se te terminó el tiempo, Diego Padilla. Ya. Se acabó. Ya, listo por hoy. Ahora te toca esto, el de matemáticas. Y te voy a decir algo, mi amorcito, te conviene pasarlo, porque si tú raspas este examen con ese promedio medio chimbón que tú tienes, de cero a algo vas a raspar. Y si raspas, vas a repetir el año. Así que, fájese ahí duro, ¿yo? Suerte. Maga. ¿Qué? Maga. Magalicita de mi vida. No es justo que mi pilla esté presentando esos exámenes sin nosotros. Ay, mira, Estefiniti, tú sí eres bruta. Déjame que te explique. Ajá, explícame. Él no llegó al examen de literatura porque la profesora esa pelu de coco se pasó. Y Alejandra fue la que lo salvó, por eso presentó este. Ahora está ya dándole duro al examen de matemáticas. Y es más, chica, déjalo tranquilo que presente su examen y vámonos de aquí. El profesor, mi papi profe me está esperando. Vamos. No hay que pasar, vale. Diosito, dame una luz, vale. Yo te prometo que te llevo una limonita gorda, vale. Pero es que pasa el examen, pana, porque yo no puedo repetir el año. Hola, ¿cómo estás? Te juego plaza y te interrumpo. Mi nombre es Leonardo. Yo soy el nuevo asistente de la coordinación. Y bueno, te quería decir que estamos a la orden en lo que tú quieras. Ah, y soy primo de un par de amigos tuyos. ¿Un par de amigos míos? Sí, sí, de Sammy Félix. Estos son mi par de piojitos. Ah, ay, Sammy Félix. Claro, disculpa Leonardo, con muchísimo gusto, yo soy Alejandra. No, no, yo sé, yo sé, no te preocupes. Y discúlpame a mí si yo te molesté a ti. Pero es que debo confesarte algo, de verdad, que tenía muchas ganas de conocer. ¿Terminó? No puede ser. Tremendo examen, profesor Narciso. Así, Marcel, nada fácil. Bueno, bueno, para el que estudió, sí, ¿no? Ay, a mí también me gustan los números, me encantan. La primera parte la tiene mala, y la segunda ni la respondió. Prefiero bajar mi promedio, pero tú no vas a raspar. Como siniestro. Ay, bueno, chicas, sí. Sí, te doy. Marta. ¿Qué estás haciendo? Está cambiando su examen por el de Marcel. Diego, aprobaste matemáticas. Ah, yo sabía. No te alegres mucho. Reprobaste literatura. Vale, profesor, no puede ser. Yo no puedo perder el año, mire. Eso es una raya muy grande para mí, profesor. ¿Por qué, ah? ¿Pero por qué a mí? Porque no estudiaste nunca. Lamentablemente te hemos dado todas las oportunidades. Pero con ese 08 que sacaste en literatura, si el promedio no te da para pasarla, tendrás que repetir cuarto año. ¿Qué clase de amor quieres para ti? Hay amor es imposible. No vas a reír. Ay, amor es imposible. Ay, amor